Bueno, es un placer para mí presentar a la artista elegida del mes, que es la señora Alicia D'Angélica. Bienvenida Alicia. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer para nosotros tenerte en Artes y compartir tu arte tan especial. Porque los que por ahí no entendemos un poco de qué se trata, hoy me voy a instruir. Me voy a dar una panzada de arte digital y arte fractal, que es lo que hace Alicia. Contame Alicia, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, un poco de prehistoria, digamos. Sí, me encanta. Porque en el 93 empecé, tuve mi primera computadora y recién salían las primeras placas de sonido que venían al país. Y, bueno, cuando hicimos el cambio a la multimedia, que recién aparecía aquí, venían unos programas para hacer retoques fotográficos de regalo con la placa de video. Entonces, como yo era aficionada a la fotografía, me hizo una panzada. Eras aficionada, no eras profesional. No, no, no. O sea, como cualquiera de nosotros. Exacto, me encantaba. Siempre me gustaba buscar imágenes bellas y me gustaba mucho con imágenes. Y entonces, con estos programas, bueno, empecé a investigarlos, a ver qué hacían. Bueno, descubrí que en aquel programa se llamaba Fotostyler y era el antecesor de lo que hoy es el Photoshop. Ah, pero eso, sí. Sí, ahora que vos me decís, hago un poco de memoria, lo escuché y lo he visto escrito, pero bueno, no, yo soy cero en esas cuestiones. Era como bastante avanzado, porque vos me estás hablando de años... No, 23. Claro. Claro. Era el precursor del Photoshop. Claro. Ese programa que tenía unas herramientas bastante básicas por entonces, donde uno podía arreglar fotografías, o sea, sacarle los rayones, enderezarlas. Y aparte había otros programas que se llaman plugins, que son programas que no trabajan por cuenta propia, sino que están dentro de otro. Se pueden utilizar desde otro programa. Con ese programa se aplicaban efectos muy lindos, vistosos, se creaban texturas y aparte se creaban fractales. Esto, aclaramos, trabajabas únicamente con tu ordenador, o sea, con la PC. Sí, sí. Esto se trabaja únicamente con la computadora, hablando en criollo, ¿sí? Sí, sí. Y ahí comenzaste a ver que podías hacer todo esto. Claro. O esto ya, digamos, que es lo máximo a lo que llegaste en composición. Claro. Habrás empezado, me imagino. Claro, con lo básico. Con lo básico. Claro, empezaron a investigar, porque aparte no había nada, en ese momento nadie enseñaba. O sea, que tuve que aprender por mí misma. Ajá. O sea, investigando, leyendo las ayudas, los manuales, y bueno, a ver cómo se usaba tal o cual herramienta, qué era lo que lograba. Y bueno, así poco a poco fui aprendiendo, hasta que ni sabía lo que hacía. Aplicaba efectos en las fotos, pero no sabía qué era. Eso es muy común en varios artistas. Sin ir más lejos, hace poco entrevistamos a un artista que me decía, yo hacía algo, me gustaba cómo quedaba, pero no sabía cómo se llamaba. Hasta que alguien me dijo, eso que haces vos es tal cosa. Claro. Yo digo, qué bueno, porque eso realmente es la inventiva y la creatividad. Claro. Eso que por ahí te surge es expresión nata, ¿no es cierto? Claro, claro. Y sí, bueno, investigando así, después a medida que iban saliendo nuevos programas y también mejoras en la tecnología, cada vez se hace más exigente. Uno tiene que estar al día, tiene que aprender todo el tiempo cosas nuevas. Ahora, decime Alicia, vos decís, vos haces arte digital, ¿sí? Esto se llama arte digital. Arte fractal. Si cuando uno denomina arte fractal, vos te estás refiriendo al dibujo, a la composición del fractal en sí, ¿por qué se llama arte fractal? Bueno, porque genera fractal, es como bien lo dice el término. Es lo que indica la palabra. Fractal quiere decir quebrado, fragmentado, fracturado. Sí, es una expresión de un matemático llamado Benoit Mandelbrot, que falleció en septiembre del año pasado. Que él llegó a la concreción de las fórmulas y a obtener los resultados con las computadoras. Porque ya los estudios venían de 1918, con un matemático llamado Gastón Julián. ¿Ese es a través del algoritmo, el fractal? No sé, matemáticamente no lo sé explicar. Bueno, los fractales, o sea, según Mandelbrot, están en la naturaleza. O sea, son los árboles, las montañas, las nubes, el aparato circulo. Contamos que aparte de lo que podés obtener trabajando con una computadora, que es esto que haces vos, podemos trabajar, podemos ver fractales naturales. Claro. Que son las costas, los árboles, las nubes. Eso me interesa muchísimo. Sí, sí. Que es una escala, es una escala que se repite. Claro, los fractales son formas geométricas, en algunos casos autosímiles. Es un patrón determinado que se va repitiendo a sí mismo. Que se va repitiendo una y otra vez. A veces autosímil, o sea, que siempre es el mismo que se va haciendo en distintas escalas, agrandándose o achicándose hasta desaparecer. O en formas caóticas donde va como degenerando la forma y bueno, se va haciendo, convirtiendo en otra. Entonces, son distintos. Decime, y vos cuando haces estas composiciones, vos por supuesto estás trabajando con el programa, tenés a tu disposición, me imagino, la paleta de color para trabajar. Sí. Infinita. Sí. ¿No es cierto? Sí. Como son infinitas las fórmulas de los fractales, porque son fórmulas matemáticas. Son fórmulas matemáticas. Exacto. Y vos las podés combinar hasta que esto comienza a aparecer. Claro, uno va modificando, o sea, todos los software, porque hay muchísimos que hacen, que son para diseño de fractales, parten de fórmulas matemáticas complejas. Entonces, está en el artista ir modificando los valores, las variables, las funciones, millones. Por ende, las obras son absolutamente únicas. Y sí. No se pueden repetir, salvo que repitas la fórmula. Claro. Ahora, en internet por ahí encontrás algo parecido, pero lo mismo es imposible. O sea, si uno pierde el archivo, Dios no lo permita, no podés repetirlo. Es imposible acordarse de la fórmula, pues son muchísimos valores. Viste que uno siempre renegaba de la matemática del colegio. ¿Y para qué me sirve esto que estoy estudiando? ¿Y para qué lo...? Yo realmente cuando estaba investigando sobre fractales, yo digo, ¿era por eso? Porque bueno, las vueltas de la vida hacen que en algún momento algo que aprendiste hace muchos años te sirva. ¿No es cierto? Sí, pero igual no necesitas demasiado. Tenés un poco, sí, de matemática en el sentido de... Claro, en realidad lo hace la máquina. La máquina. Las cuentas. La cuenta. Sí. Pero vos decís, esto es lo que yo quiero y de ahí le tenés que decir... Primero, o sea, se trabaja en borrador y en un tamaño muy pequeño, porque si no tardarías un montón en hacer. Porque la máquina tiene que tomarse el tiempo de hacer los millones de cálculos que lleva a hacer la figura. Claro, ahí está la pregunta. Ese es el tema. O sea, ¿es un borrador o son, digamos, que son varias cuentas, varios cálculos hasta que vas llegando al definitivo? No, o sea, se trabaja en un tamaño chico. Sí. Por ejemplo, yo tengo, porque siempre pienso buscar o encontrar algo que me guste más. Por ejemplo, cuando estoy buscando una forma determinada, trato de probar con otro color, moviendo otra cosa o manejando otros valores, a ver qué variación provoco. Entonces, por ahí tengo, qué sé yo, 20, 30 versiones de uno mismo. Y después tengo que elegir cual quiero. Entonces, ahí sí, se le pide a la computadora que haga el tamaño ya después para imprimir, un tamaño grande. Claro, el tamaño que vos estás buscando. Sí. O sea, que podés hacer el tamaño que vos quieras. Exacto. Que le dé la máquina. Y repetirlo también las veces que vos quieras. Sí, 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 sí. Y después con los colores también es otra fórmula que se aplica de acuerdo a distintas repeticiones de los colores. Entonces, también, aparte de la cantidad de repeticiones que tienen ese gradiente, ¿no? Este, se pueden mover y cambiar de lugar. O sea, cae en distintos lugares de la forma. Entonces, cada vez que uno mueve los colores es otro fractal. Claro. Porque resalta formas de una... O sea, bueno, infinitas posibilidades, infinitas composiciones. Sí, sí. Alicia, ¿dónde podemos ver más de tu material para que, bueno, la gente pueda disfrutarlo? Porque en realidad no sabés con cuál quedarte. Son explosiones de color. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo tengo una página web que es www.aliciadangelica.com.ar También estoy en Facebook. Y tengo un canal en YouTube con algunos videos. ¿Cómo se llama? ¿Buscamos también a Alicia Dangelica? Sí, Alicia Dangelica sale. Sí, sí, sí. Perfecto. Con apóstrofe. Con apóstrofe, bueno, porque es italiano. Sí, es italiano, del sur. Sí, ahora estoy trabajando en una animación, así que dentro de poco voy a publicar una animación. Bueno, cómo no, todo esto entonces en la página de Artes también lo vamos a encontrar. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Es algo más de lo que Artes te trae, de lo que te podemos mostrar, de lo que podemos aprender todos los días. Porque, bueno, la televisión es básicamente educativa. Y antes de que te vayas te voy a convidar unas masas exquisitas de Bundy y un café para despedirte. Gracias, Alicia. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor. Gracias. Gracias.